Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Éfeso Hermanos, seguramente habrán oído hablar de la gracia de Dios que me ha sido dispensada en beneficio de ustedes. Fue por medio de una revelación como se me dio a conocer este misterio, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Al leerla se darán cuenta de la comprensión que tengo del misterio de Cristo que no fue manifestado a las generaciones pasadas pero que ahora ha sido revelado por medio del Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Este misterio consiste en que también los paganos participan de una misma herencia, son miembros de un mismo cuerpo y beneficiarios de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. De este Evangelio yo fui constituido ministro por el don de la gracia que recibí de Dios en virtud de la eficacia de su poder. Señor, yo, el menor de todos los santos, he recibido la gracia de anunciar a los paganos la insondable riqueza de Cristo y manifestar a toda la dispensación del misterio que estaba oculto desde siempre en Dios, el creador de todas las cosas, para que los principados y las potestades celestiales conozcan la infinita variedad de la sabiduría de Dios por medio de la iglesia. Este es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien nos atrevemos a acercarnos a Dios con toda confianza mediante la fe en Él. Palabra de Dios. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo, porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Anuncien entre los pueblos sus proezas. Proclamen que sublime su nombre. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que se ha conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sion, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Nos ponemos de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera que ahora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada. Lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor, que conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Nos invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. Ahora que nos encontramos con estas lecturas, sobre todo de estar preparados y de los servidores, mire la exigencia que tiene el Señor. Y esto yo creo que es importante, sobre todo para nosotros los sacerdotes y luego para todos aquellos que son responsables de alguna comunidad, de alguna actividad, de algún grupo oración. El Señor habla sobre cómo el ladrón va a entrar a perforar su casa si es que el dueño de casa no está preparado. Y Pedro, en medio de esta parábola que el Señor hace, le pregunta si eso era para ellos o era para los demás. Y mire, Pedro está tratando como de liberarse de la gran responsabilidad que tiene. Está como tratando de ablandar la responsabilidad que tiene. Y eso hacemos cada uno de nosotros. Nosotros tratamos de ir ablandando de a poco las responsabilidades que tenemos. Primero, nos metemos en muchas cosas en la iglesia. Primero, queremos hacer muchas cosas en la iglesia, en las parroquias, en las capillas. Hacemos muchas actividades y luego tratamos nosotros de que las responsabilidades que hemos tomado o que las exigencias de Dios sean las mínimas para nosotros, pero para los demás sean las máximas. Mire, esto es muy común. Esto se hace muy común y es lo que sucede en la primera carta. ¿Por qué? Porque recuerde que antes los paganos no tenían cabida dentro de la promesa de Dios, dentro del primer testamento. No tenían cabida, pero ahora sí la tienen. Pero cuidado, no es que ahora el Señor los tiene como pueblo de Dios, sino que ahora también los tiene como responsable de ese pueblo de Dios que sigue creciendo. Y es en nuestras responsabilidades donde el Señor nos dice, muy bien, ustedes querían esto, ahora no se quejen. Yo les estoy dando la oportunidad de la salvación, les estoy mostrando la grandeza de la salvación, lo que es el reino de Dios. Pero ustedes se quieren lavar las manos cuando toca ser responsable de algo. Les gusta escuchar de la gloria de Dios, les gusta escuchar de los milagros, les gusta ver las liberaciones y los exorcismos que hace el Señor, pero no les gusta ser responsable cuando les toca a ustedes llevar esto adelante o llevarlo a las personas que lo necesitan. Ahí estamos mal. Ahí sí que estamos mal. ¿Por qué? Porque nosotros los sacerdotes somos los primeros grandes responsables de todo lo que suceda. Así que las personas que se comprometen también, las personas que se gozan y que hablan de la grandeza de Dios, también. ¿Por qué? Porque al recibir esta responsabilidad tienen mayor compromiso para la salvación de los demás. Muchas veces nosotros vemos que las cosas de los grupos, de las comunidades o de la iglesia, de las parroquias, como que nos dan cierto puesto de estar adelante, de que nos nombran, de que a cada momento nos ven, pero no se trata de eso, no se trata de que nos noten, se trata de que nosotros hagamos notar al Señor, no se trata de que nos vean, sino se trata de que la gente vea al Señor y esté preparada para lo que el Señor tiene para sus vidas. Y queridos hermanos, la segunda venida del Señor, nadie tiene una fecha exacta, nadie la puede dar, pero cuidado que pensemos, no, falta mucho, tranquilo, sigan haciendo lo que le da la gana, no se comprometan, todo se resuelve por sí solo. Ahí queridos hermanos, estamos perdiendo el compromiso que tenemos con el Señor y a los primeros que se les va a cobrar ese compromiso es a todos aquellos que tenemos una responsabilidad, que tenemos un cargo, que tenemos una actividad, que tenemos un compromiso, que estamos adelante, es a los primeros que se les va a decir ¿qué hiciste por los demás? ¿qué has estado haciendo por los demás? ¿o lo que has estado haciendo lo has hecho para que te vean a ti? ¿qué es lo que has estado haciendo por la salvación de otro? ¿o lo que has estado haciendo es para que te aplaudan a ti? Querido hermano, ahí está la exigencia de Cristo y no es mala, no es que el Señor lo haga con maldad pero recuerde, Pedro está tratando de que la responsabilidad grande sea para los demás y no para ellos y nosotros no podemos hacer así, más bien la responsabilidad grande está en nosotros para que los demás también vean la responsabilidad grande que tienen y es por eso que cuando venga nuestro Señor a los que más le va a exigir es a nosotros, los que decimos tenemos que tener una responsabilidad y un compromiso en Dios y cuidado, no es para que se asuste mucha gente por eso dice no, no, no yo no me meto en las cosas de Dios porque mucha exigencia muchas cosas no, no, no yo no me meto querido hermano más bien con más gusto deberíamos entrar porque estamos buscando la salvación de los demás estamos buscando el bien de los demás así como nosotros hemos recibido ese bien y esa salvación nosotros también somos responsables de que los demás se salven esa es la construcción del reino aquí en la tierra no es solamente yo sentirme amado por Dios sino que ese amor tiene que llegar a mi prójimo no solamente yo sentirme feliz con las cosas de Dios sino que ese amor y esa felicidad tiene que llegar a los demás a mi prójimo si me olvido de mi prójimo no estoy siendo un verdadero cristiano y es por eso al que el Señor le dio mucho también le pedirá mucho al que se le confió mucho se le reclamará mucho más amén vamos a presentar el pan y el vino que se van a transformar yo